Bueno Manolo, un momento que estoy concentrado. Vamos a ver Manolo. Yo supongo que te han explicado cómo funciona la película. Tú por favor, cuando tú entres, no te olvides de que tú eres un robot. Vienes del futuro. Tú vienes aquí a este bar y tú quieres la ropa de él. Le dices necesito tu ropa, tu motocicleta. Vámonos. Con un cara... Eres un robot, no lo olvides. Un robot. Venga. ¿Todos preparidos? Ok. Vamos. Plaquecha. Acción. Eh, tú. Necesito... Tu ropa. Tu bota. Y tu motocicleta. Ahora. ¿Y no quieres el coche? ¿O es que no tienes coche? Mi carro me lo robaron anoche cuando dormí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, siéntete. Vamos a ver Manolo. Tú eres un androide que vienes del futuro. Pero cantante. Pero. Manolo, tú no puedes venir cantando canciones españolas, típicas folclóricas. Sí, yo era por animar un poco la escena que la veía vacía. Pero venga. Vamos, como yo te he dicho, eres un robot, vienes del futuro, frío, agresivo, con fuerza. ¿Ok? De la ciudad. Vámonos. Venga. ¡Claqueta! ¡Acción! Eh, tú Necesito ¡Corten! ¿Me hace cosa? Sí, es que, por favor Manolo, come on, come on Está todo el mundo haciendo así Con la gelépeña de lo que va a hacer De todo el mundo Tú no puedes hacer estas cosas Son muy particulares tuyas Y tenemos que tratar para que das otra dimensión Capullito, capullito Del rosal de mi jardín Manolo Sé una persona seria Soy un robot Lo he entendido Él es un robot Vámonos Volvés a ser un robot Plaqueta Acción Eh, tú Te lo he dicho ya con esto tres veces Necesito tu ropa Tu bota Y tu motocicleta ¿Y el coche no? ¿O es que tienes coche? Amigo mío Ese cigarro, ¿pa' qué lo quieres? En mi pecho Llevo un fuego ardiente A la vida Que me dio este amor ¡Cállate! ¿De qué caza? Siéntate Manolo No puede ser No seas así Porque no te he dicho que no me forcone Tu pecho Lleva ardiente Ni porriendas ¿Qué dices? Vamos a llevarnos bien Yo soy un robot Pero español No puede ser Ni torero ni nada Tú eres un robot del futuro Vámonos Robot Venga Si tú lo puedes hacer Manolo Vamos Cliqueta Acción Manolo Con pelotas Yo me veía cagando lo que se mueve Me veía cagando lo que se menea Tú Maricona de la peluca ¿Dónde vas? Pero Manolo ¿Qué has roto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Androides a mí! ¡Cacina! ¡Androides a mí!